Vamos caminando por la ladera de una montaña aquí en el Pueblo Nubio. Y bueno mijas, perdón, a todos, hace muchísima calor, ahí salimos tomando la sombrita, ay que rico, como quisiera estar también ahí en el Nilo. Pero qué hermosos están, se nota que los cuidan bien, los alimentan y bueno, seguimos avanzando. Está súper caliente la arena, estamos a 40 grados creo, y bueno hemos caminado bastante para llegar hasta aquí, a esta playita, para tomar un bañito aquí en el Nilo. Me suspende la vista a mi hija porque yo tengo que correr. Mala idea traer sandalias, debido de haber traído tenis. Miren qué hermosura. Miren qué hermosura. Miren qué hermosura. Gracias.